Vamos a inicio a esta sesión número 26 de la Comisión de Edilicia de Asistencia Social, siendo las 12 con 40 minutos. María Cristina, vamos a tomar la lista. Con mucho gusto. Ciudadana Rosalina Reynoso. Presente. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Presente. Su servidora María Cristina Alcalá González. Ciudadana María de Jesús González Carrillo. Gómez Carrillo, perdón. Presente. Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Verte Alicia Rosales Pérez. La ciudadana Ciudadana Jaime Susana Javier Neal. Presente. Tenemos cuotas. Gracias. Ciudadana, la lectura de la ley para su aprobación. Punto número uno, lista de asistencia y verificación del foro. Punto número dos, aprobación de la orden del día. Punto número tres, bienvenida a los asistentes. Punto número cuatro, continuación de verificación sobre los apoyos a asociaciones civiles. En esta ocasión, el Instituto Ana María Casillas Cruz. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clasular. ¿Están de acuerdo en la prueba el orden del día? Pues ya les pasé la otra solicitud que creo que ya habíamos visto también en la sesión pasada. Y pues, sí me gustaría que lo votaríamos. Que lo votáramos. Y darles una respuesta por la escrita en por qué no se les puede brindar apoyo a las... A la religión de las dominicas de la doctrina cristiana. Nos dan un oficio en el cual nos piden apoyo para las... El grupo de nueve hermanas que están bien aprovechadas. Entonces, pues yo creo que como ayuntamiento no nos corresponde esta parte. Ahí les toca más bien a la diócesis. Entonces, yo creo que este oficio que se giraron al ayuntamiento se lo deberán hacer regalar la diócesis. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Sí, estábamos reclarando... ¿Por qué solo tienen que aprobación a la mirada del profesor? No, porque hay... Ellos quieren otro medio de poder adquirir para hacer apoyo en la COVID. No hacía las esperanzas, pero es decir, entonces, para... Que vienen a los Estados Unidos, pero es que se está ayudando para la obra que hace. Aparte, de acuerdo al reglamento, esta asociación, que tiene muchos grupos, cuyo objeto se agradece y ellos son... Dependen de una asociación de estos... Estos son muchas. Claro, sí. Entonces, estamos de acuerdo que les damos contestación. Sí, de acuerdo. Que no aplica de acuerdo a la familia. Bueno, y aquí está, me hizo llegar, la madre de San Josefina Ortiz González, un oficio, promedio de la deficiente, la que suscribió a San Josefina Ortiz González, representante legal del hogar, en la manera que sí ya está, sé. Le ha llegado un cordial saludo aprovechando el medio para solicitar de la manera más atenta su apoyo para los infantes de nuestro hogar. El hogar es una casa de asistencia social para los niños, niñas y adolescentes desamparados en nuestro municipio y sus alrededores. En el 2017, la casa atendió las necesidades básicas como alimento, ropa, estudio, así como cariño a 78 pupilos, y actualmente contamos con 57 menores, los cuales 15 de ellos son hombres y 46 mujeres de 6 meses a 18 años de edad. Y con una excepción, dos de ellas son adultas de 26 y otras de 42 años. Las necesidades que tenemos son varias para su desarrollo personal, social, afectivo, cognitivo, motor y emocional. Es así que se requiere alimento, ropa, estudio, libros, uniformes, zapatos escolares, papelera, etcétera, atención médica, psicológica, dental, así como también recuperación o mantenimiento a las áreas de la casa. Todas ellas son necesarias para que los asistidos puedan tener una vida sana y linda. Agradezco la atención a la Presidenta y confiarme en su bondad para vernos favorecidos con lo solicitado. Reciba las bendiciones del Señor que le ayudará a tener éxito en todo lo que enfrenta. Le hizo llegar a ella el estroficio y yo platico un rato con ella. Ella me mencionaba que ya cofebris, creo que es cofebris, le obliga a tener médico de planta. Entonces que sus gastos se han visto incrementados, que también ya le manda a niños que están en situación de calle o que por algún motivo se les recogen a los papás, que también ella está recibiendo niños. Entonces que ha aumentado su población y que la verdad que se ve con muchas necesidades. ¿Cuánto es lo que ella se hace? Ella no me entró, no me entró, no me entró, no me entró. También me ha tocado estar ahí en algunos cursos de niños y a la hora de examinar los que tienen solo niños, muchas chicas, muy educados, muy inquisitos. Y conozco a una joven que estuvo de niña y me dice que la madre, su momento que era pensado, aparte de que el niño les daba cariño. Es información en valores, o sea, yo en este momento tengo una cosa que no les acerco, pero la imagen, la imagen que yo tengo de lugar, eso es lo que es. A mí me ha tocado en dos ocasiones. ¿Se acuerdan cuando nos hicieron la donación de jugar que es una persona de México? Y nos vamos a partir. Y a lo mejor en el orden con los contactos con una señora como que en otro ayuntamiento traía juguete y fuimos a repartirlo, eso sí tenía bastantes niños y que sí se veían con muchas necesidades. También me tocó saludarla el 24 de diciembre, el doctor Hugo la invitó a sacar a su casa, ella y otra madre, con cuatro niñas y llevaba una bebé de seis meses, así como de este tamaño. Entonces estaba totalmente de lo final a la bebé. Bueno, no voy a demigrar el trabajo que realizan, pero su trabajo es muy bueno. Sin embargo, es un negocio. Tienen una escuela, o sea, no hay dos. Este pago no es así, se ayuda mucho. Y tienen todos los niveles, el margen, el margen, el margen, el margen, el margen, el margen, y tienen un negocio, un aguacate, dos salones, así es, numerosas, tienen dos, 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 dos. Entonces, tú solicitas el auditorio y pagas un contrato para el auditorio. Es decir, realmente ellas tienen ingresos, a diferencia de otros asilos. Ahora, también reciben apoyo a una especie. Las personas de los ranchos que vienen y les van a los niños aquí para que estudien, pues tienen la obligación de aportar. Si no económicamente, las especies sí. O sea, de alguna manera creo que sus necesidades, pues no son tan serias como las de otros asilos. Yo les voy a decir una experiencia que todo es serio. ¿Qué daño paso? Tengo una, una, dos platos. Y desde muy chiquitas, por lo que quieras, problemas de lo que sea, metió a sus hijas ahí. Ellas ya tienen 15, 17 y 18 años. Son tres de la enfermedad. Entonces, ella adquirió salarlas de ahí y que se pongan la boca. Y lo intentó el año pasado. Incluso dos de sus hijas fueron ahí conmigo y no duraron dos días porque no les gustó. Y prefieren vivir ahí, te mantienen, te mantienen, te mantienen, te mantienen, te mantienen, te mantienen, te mantienen. No, eso no lo he preguntado y yo creo que no. No sé si le tienen alguna cuota, eso sí, te es como. Entonces, yo pienso que tampoco vamos a mantener gente que no quiere salir a luchar normalmente. Y esos son casos reales que yo misma vi de las muchachitas. No te voy a decir, pero no se veían muchachitas así con entusiasmo. Cualquier vez que veas una edad que uno tiene, pues todo quiere se sentir y aprender y salir a la noche. Y, oye, muchachita, no se les dio. No sé si por la formación que tiene nadie, como si ya están aquí, el ejemplo, el hogar, no es lo mismo que la escuela. No, pero la escuela nació con esa... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, una señorita soltera, si no tenía posibilidades económicas. Sí, porque sí, empezamos a ver, pues que no tiene su escuela, pero con lo que no has explicado, lo de la otra cuestión aparte. Sí, bueno, lo de la estudiante que vi lo era la segunda modalidad, entonces fue, 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 fue. Sí, sí, lo voy a decir, no sé si es por la idea de la chino. Que ya cuando puede la vida así de alguna manera, él ya está hablado. O sea, que yo coincido con todas las ideas de esta conferencia, no voy a comentar algo. Primero, bueno, ella, la madre que se viniera, fue alumna de la Mayoni Boni, la Mayoni Boni fue la que estudió para que ella llegara por ese mundo, que fue el recurso, o sea, para muchos alumnos, porque tenía su audiencia económica para todos, toda la construcción, porque sí, todo estaba, y además tiene una procedencia, una procedencia italiana. Entonces, de algún modo, la Mayoni Boni, allá tiene su banquito de minichores, que le daba, yo vi que la Mayoni se vino a recadar, ella era responsable, porque de hecho la Mayoni Boni me dijo, vas a mi Boni, entonces es que te vas, pero quién se quiere educar, porque es mucho rato, porque fue un alumno de la Mayoni, y dijo, es bacán, entonces la Mayoni Boni, y ya, y la madre es muy buena, pero además de que uno tiene que ser, bueno, tiene que tener una malicia, porque la responsabilidad que tiene encima, pues es para que lo mantenga, que sea un narcisismo, y tampoco la gente va a poder, nunca sostenerlo a todos, y con mil pesos, que desde eso, y así tiene que tocar de una forma, y es un diálogo más maduro, en tal forma que la madre, pues, no hace darle la puerta a nadie, sino, primero, que sí tiene mucho rato, y que sí tiene que tener... Y la cuota no es cariño, no, 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 tienen ingresos como... Exacto, por ejemplo, en la ley de policía, con los repos adultos, llegamos a Morelos, claro que se ve, hasta el mínimo de el legal. ¿Cuántos años hablamos? Sí, yo sé que sus aportaciones tienen que decir nada. Bueno, te decía la cierta. Perdón. Bueno, yo quería decir eso. Primero, es cierto, todo lo que ustedes compañeras han expuesto. También, yo sé de varios empresarios que también aportan. También aportan, si tú quieres mencionar, no, pero voy a matar un poquito y les llevan. Yo conozco cuatro empresarios que aportan económicamente una especie cada mes. A veces cada 15 días. Estoy hablando de porcicultores, entonces estoy hablando de agricultores. Sí, soy igual. Más, todas las personas yo tengo una amiga que ya les lleva y les hace cosas, les hace reglas. Y alguna vez una de las personas me dice, ah, ya no sé, 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 ya no sé. Sí. Sí. Y le trato de regalo. Eso es cierto. Yo coincido, porque tiene muchísimos alumnos, y se puede. También coincido contigo de que, ¿de cuánto podría ser la aportación que ha recibido el ayuntamiento? ¿Mil, dos mil pesos? Es cierto, ¿para qué le sirve? Mi pregunta para ti es, si eres, yo sé que tú sabes, cuando el DIF, tú caminas, cuando el DIF lleva a gente, o manda niños en custodia, o hechos cómicos que los retiran del seno matriar, ¿el DIF aporta algo? No. No, 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 no. No, 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 no. Estamos hablando de la canción que nos sirve a llegar a la barra que se tiene, del hogar con la barra que se tiene. No, 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 no. No, 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 no Ahora, si fuera una necesidad en específico con la que ellos estuvieran solicitando. Ella mencionaba que se le estaba haciendo pesado por el cofeturista, no fue el mismo. Le exigía tener un medio, entonces que tenía que tener el sueldo. Pero hay que poder también conectar con el colegio de médicos. Si hay modo de buscarle esa paz. Por ejemplo, que tuviera una criatura con una necesidad médica especial. Por ejemplo, no hubiera por decir algo que te pidiera para realizar una necesidad médica. No, 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 no. Pues yo personalmente muchas veces he estado en la orientación o por otras circunstancias. Y yo digo que tienen bien atendido a los niños. Sí, claro. Siempre han tenido muy buena actitud y disposición para niños que se puedan a disposición del Ministerio Público. Y eso es el comentario que yo creo que necesidades tienen muchas. Muchas necesidades. Entonces, yo, en mi punto de vista, ellos tenían de acuerdo que sí se les diera un pequeño apoyo. Hablábamos de que tienen 57 niños. Ahorita, este, 46 mujeres, 10 niños, 15 hombres, 2 adultos. Sí. Ya con mi hija, ya no le quedan más caras visitas, ya no hay dinero. Si se le podrían contar 1.000 y 2.000 pesos, ¿en qué su sanaría su apoyo para…? Es que esos lugares, lo bonito que les diga que se tienen aprovechando y por bien administradas. Yo digo, por la experiencia que tuvimos en el Consejo Municipal de Familia, esa institución nunca tuvo, ni un imperio se queda con ella cuando se le ponemos… Digo, niños de… A disposición. 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 Me gustaría que escucharas, si te ha mencionado todavía, la opinión de la compañía. Yo comentaba que la profesión que vive en el colegio es numerosa. O sea, de alguna manera ellos tienen manera de solicitar los datos de los niños que están internados. Los niños que están internados reciben, o sea, tienen la obligación de aportar, si no es como únicamente si anestesia. Los niños que vienen de las transferencias, no es que la que vienen a estudiar. Los niños que vienen de las transferencias, no es que la que vienen a estudiar. Y se viene la necesidad de tener un espacio donde hay un espacio que se estudia. Entonces, de alguna manera es una institución que sí tiene la manera de solicitar sus gastos, no como otras que únicamente se dedican a los niños, ellos sí tienen un impuesto a su parte. Yo también comentaba que siempre que somos solicitados en auditorio para las solicitudes, o sea, de alguna manera ellos sí tienen la manera de obtener recursos de los diferentes días. En ese caso de otros institutos que ya se apoyan, no la disimilidad igual. ¿De la compañía? ¿De la compañía? ¿De la compañía? ¿De la compañía? Sí. Porque o sea, yo también me he tocado visitar y sí he visto que también tienen necesidades. Igual como dicen, pueden tener bien recursos, pero la necesidad es que se termina. De hecho, mencionabas que niños con algún tratamiento especial, para la niña que está desnutrida, toma medicamento desde el día que la recibieron, toma leche especial porque no hay niña, no hay niña. que también como ellos están trabajando de la mano con nosotros como ayuntamientos, están recibiendo las criaturas en ti, ahora que está luego un consejo que van a empezar a parar las criaturas que están en situación de calle, yo creo que si debemos de apoyar a estar un poquito en un mínimo a todas esas instituciones que van a recibir niños, porque de repente les van a llegar criaturas que no costaban, el Cato ya vino, ya le incrementaron la población con un poco de 8 niños que recibió de los que están en la tele, que están en la situación que es entonces si, como de todas estas instituciones van a ya llegaron a una cosa, más allá de la primera reunión con el regidor Alfredo, porque van a estar recibiendo a todos los niños a ver, yo desconocí ese punto, regidora la verdad desconocí ese consejo, pero si va a ser así y van a estar así queridos, pues adelante que se les dé una puntita de la COVID ya queda entonces en ese caso yo yo le consideraría el acuerdo tomado de las sesiones a tener respecto a las otras asociaciones a otras asociaciones en base a que la convierta revisar por las asociaciones por los pares para que puedan a ver ese porque por este consejo estamos hablando de las asociaciones precisamente por eso yo le digo haciendo mis puestas y pues podemos darle aportarle todos los 500 pesos por un peso porque no le damos cinco igual que va a un internado que tiene la misma situación que promete al medio al día que le damos al centro de la bueno no nos entreguen si quieren la oficina quieren el acuerdo que van a traer los al centro donde el señor de la señora se le ocurre la propuesta de los hechos de adicciones se le da 10 mil pesos bien entonces voy a pedir por favor levantar su mano si están de acuerdo en que el hogar Ana María Casillas hace se les dé 4 mil pesos de apoyo mensual condicionado para apoyo médico quien esté de acuerdo levantar su mano por favor y al centro de desarrollo para jóvenes señor de la misericordia se les apoyaba con 8 mil pesos mensuales de acuerdo entonces pues yo creo que sería todo en los asuntos varios siempre cuando con el acuerdo de que nos puedan dar ver que así es y si no pues nos debemos a la que nos ha necesidad de a lo mejor recortarles un poquito más para apoyar a los hechos que se están recibiendo que se derivan en el día de la noche sobre todo que se derivan del trabajo que si nos toca hacer el libro así es y definitivamente yo creo que es una corresponsabilidad exacto y también nosotros pues como también tomóloga porque pues hemos visitado algunos centros sabemos las grandes necesidades que tienen y lo que les apoyamos esos centros es mínimo comparado con los que se apoyan y como lo valoran porque si nos reciben gente tienen acuerdos con el estamos todos en el mismo acuerdo ¿verdad? yo quisiera preguntar aquí todo que es ahí en el programa y en el campano es un día yo que dice el señor no ha hecho sobre el enfadado y nadie no ha hecho el enfadado pero son personas recurrentes tienen casa tienen familias están en la tomar en el día y les gusta también la tía es más el día en la que se tira media calle con él ya no tiene nada que ver entonces bien siendo la una con 38 minutos damos por terminada esta comisión número 26 en la asistencia social muchas gracias por acompañarnos gracias gracias